chicos antes de empezar con el vídeo crees y de que se cubren a mi canal activisionada campanita para recibir todas las notificaciones y que también apoye un montón este vídeo porque este vídeo se lo merece los chicos también voy a tener mi canal de tweets y mi canal y mi twitter en la descripción el chico partidas a nice dos mochitas que hemos dado en el aire mental uno del otro equipo estaba en el aire saltando mochitas muy rica una con acá otra con blog pero bueno chicos partidas a la tenéis que ver chicos creo que os guste dicho esto dentro vídeo chicos estamos en cc go retirar al martillo y tirar a la arma la verdad el chalequito tío pues está arriba en apart apart hostia chaval hostia a ver si está grabando si si estoy grabando aquí se me había congelado la pantalla más de la cuenta y digo a ver no vaya que se haya detenido la grabación por algún error o algo no sé no no está grabando que para que tarde en meterse vale pues mochita que se ha llevado el colguilla otra vez tiempo de apartamento que yo había dicho no no tío la pilla recargando tío 1-1 tío siempre que me pongan a grabar lo mismo empezamos una ronda ganando o una perdiendo y cuando hemos acabado dos rondas estamos los mismos empate siempre que coño se ha quedado pillado tío la yo no te escucho tío que haces ahí vale la bomba de mi compañero vamos vamos nos vamos negativo una cosa muy buena la cabecita mira la cabecita asomala 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 madre mía tío te ha hecho el assassin cream macho yo no entiendo mi compañero por qué se mueve del sitio si están muy bien ahí a ver este que está guardando tío para un mp o que o mp no para vp para el chico si escuché de fondo una puerta es la de la soltera de mi casa que aquí hace un aire que flipa que haces ahí que haces subiendo por la ventana ratita donde está tío que haces ahí tío madre mía ratón está campeando en el fondo tío se ha morido en serio vamos encima cacardo chaval no es para mi tío es para mi compañero pero bueno se la ha merecido mi compañero se la ha merecido aquí se va todo mi dinero lo vas a ver qué pasa que por larga no viene tío este arma no mata esto es una puta mierda chaval me encanta este tío vale buena buena qué partida más nice tío qué partida más nice eres un máquina tío eres un máquina 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 grafica la más grande épico leyenda héroe vais a morir este es por corto hostia me ha llovido la mocha chaval porque siempre es lo mismo mato a uno me matan mato a uno me matan siempre igual no salgo del bucle es por larga no van cortado tienes ahí hostia buena de mayor de eliminación ¿sabes? vaya de mayor eliminación si vamos igual ¿lo ves? mata a uno me matan mata a uno me matan voy igual voy igual un apartamento un apartamento de pie hostia a ver si salgo ya del puto bucle tío vamos el balazo es en la boca no lo ha visto se va por apartamento venga a mi no me engañas crack no vi empate con mi compañero tío no vi negativo pero bueno vamos empate vamos a ver cómo se nos da tío de de terror tú vas por corta yo por larga tío ¿qué haces ahí tío? yo no te esperaba ahí ¡uh! hostia mochita en el aire chaval háblala mochita en el aire chaval me pillé una mochita en el aire toma anda te veo que es más bueno que yo madre mía la mocha que se ha llevado en el aire el colega otra otra ahí me gusta compañero tío carajo carajo que la figura la máquina matón típico héroe encima una puta seseta chaval vamos a cambiar un poquito un poquito tío que te he metido mucho en el aire qué nivel chaval qué nivel y eso que llevo sin jugar una semana pero bueno chicos espero que haya gustado el vídeo recuerda que soy Alex partidaza un saludo adiós un saludo un saludo chaval